Hola, ¿qué tal? Bueno, Reprimar como siempre, subiendo videos que sirven para todos instaladores o aquellos que se están iniciando en el campo del aire acondicionado en todas partes del mundo. Bueno, tenemos acá un problema que es muy importante saberlo. Cuando vamos a doblar un caño, cuando vamos a hacer una instalación, tenemos que tener cuidado cómo vamos a hacer para doblarlo. Bueno, en el caso este, el que lo fue a instalar, le dobló demasiado estos caños que salen, los que salen de acá adentro, ¿sí? Lo dobló demasiado y al doblarlo demasiado de una forma muy brusca, quebró uno y dos caños. Este caño que está acá, si ustedes lo miran bien, lo vamos a soldar también, fue obra de un instalador o de una persona que lo quiso instalar. No sabemos bien porque nos lo trajeron para arreglar y no sabemos bien quién fue, pero evidentemente que lo quiso instalar, estos caños los torció demasiado de una forma brusca. ¿Cómo se dobló un caño? Nosotros vamos a agarrar la parte esta inferior y lo vamos a doblar y que no haga fuerza acá, dentro de la unidad. Acuérdense que esto está todo cerrado. Cuando doblamos, agarramos y giramos, pero sin que haga fuerza acá. Si hace fuerza acá, se quiebra el caño y se pincha la evaporadora. Este trabajo sale un poco caro porque hay que desarmarla toda completa y hay que soldarla toda y presurizarla con nitrógeno, que se lo ven acá, ¿sí? Y después ponerla dentro de una batea con agua. O sea que ya es un trabajo bastante importante. Bueno, muchas gracias. No hagan, no doblen los caños de una manera brusca, siempre con cuidado cómo vamos a doblar los caños. Siempre, se ve que se puede doblar, pero siempre teniendo, a pesar que acá tiene un resorte, hay que tenerlo porque si no se quiebran los caños. Bueno, muchas gracias, espero que este video les sirva. Hasta luego.